Putin alista un agresivo plan B si Biden se sigue negando a garantizar la paz en Europa. El presidente ruso amaga con incrementar de un modo sin precedentes su presión militar contra la OTAN si Washington no mantiene sus objetivos de seguir ampliando la alianza hasta las propias fronteras rusas. El plan alternativo de Moscú contempla una masiva movilización de sus recursos militares nucleares y convencionales amenazando todos los flancos posibles de la OTAN desde su territorio y el de sus aliados con la finalidad de neutralizar el peligro que representa para Rusia el eje atlantista que parece negado a negociar con Moscú unas condiciones razonables que favorezcan la estabilidad estratégica de la Europa del Este. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Música Música Voz de la Palabra Rusia dispuesta a emplearse a fondo para garantizar la paz en Europa. El gobierno ruso está preparado para poner toda la carne en el asador en su empeño de obtener de Washington y sus aliados unas garantías mínimas que favorezcan una mayor estabilidad y equilibrio geopolítico en la Europa del Este. Y es que el gobierno de Moscú está ganando la idea de desplazar sus misiles atómicos, su aviación militar y sus cuantiosas divisiones blindadas a todos los flancos posibles de la OTAN en la Europa del Este, si la Casa Blanca se sigue negando a ofrecer las garantías para la paz que demanda el Kremlin. El jefe de la delegación rusa en las negociaciones sobre la seguridad militar y el control de armas en Viena, Konstantin Gabrylov, recordó que Rusia ha declarado que está dispuesta a pasar al Plan B en caso de que Washington y la OTAN rechacen las propuestas de Moscú sobre garantías de seguridad. Gabrylov dijo que Rusia reaccionaría con extrema dureza a la negativa de celebrar las negociaciones tendentes a establecer un marco mínimo de convivencia entre el bloque militar occidental y el gobierno de Moscú. El representante manifestó que el Plan B ruso no le gustará en nada a la alianza. El alto negociador ruso manifestó que la disposición de actuar con extrema dureza se debe a que no solo sus intereses nacionales se encuentran en juego, sino también su propia seguridad nacional. De allí, la importancia para Moscú de entablar acuerdos en la materia con Occidente, reseñó el portal AviaPro. Gabrylov aseveró que Rusia no permitirá bajo ningún concepto el despliegue de las infraestructuras militares de la OTAN en Ucrania y Georgia, países vecinos del territorio ruso, pues representarían una amenaza flagrante contra la seguridad nacional del país euroasiático. El jefe de la delegación rusa en las conversaciones sobre control armamentístico sostuvo que el Kremlin responderá de forma militar en el caso de que Washington y la Alianza Euroatlántica se nieguen a abordar las propuestas de Moscú sobre las garantías de seguridad. Ya se dejó claro que habrá una respuesta militar y técnico militar o la creación de contraamenazas para la OTAN en los lugares donde no se lo esperan, declaró Gabrylov. Dejando claro la postura del gobierno del presidente Putin respecto a lo que Moscú considera como amenaza a su seguridad. Aunque el jefe de la delegación rusa en las negociaciones sobre la seguridad militar y el control de armas, Konstantin Gabrylov no ofreció detalles acerca del Plan B y las respuestas militares que Moscú ofrecerá a la OTAN. Expertos citados por Avia Pro adelantaron detalles de su probable contenido. De acuerdo con los especialistas, las medidas comprenderían no sólo el despliegue de fuerzas militares adicionales en las fronteras con la OTAN en Europa, sino el propio territorio continental estadounidense, en el norteño estado de Alaska, que es colindante con el territorio ruso en el extremo nororiental de Asia. La jugada rusa en respuesta a la negativa occidental también contemplaría el despliegue de misiles intermedios y de corto alcance en varios puntos de Europa, el despliegue de armas nucleares cerca de las fronteras de la OTAN y el traslado de un número significativo de tropas a la frontera con Bielorrusia. El despliegue de la fuerza misilística rusa incluiría cohetes con ojivas convencionales y atómicas de corto y mediano alcance en el enclave ruso de Kaliningrado, ubicado en medio del territorio de la OTAN, además de la península de Crimea e incluso la propia Bielorrusia, que podría también albergar varias decenas de miles de efectivos rusos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó la intención de Rusia de desplegar sus armas nucleares no sólo en las inmediaciones de sus fronteras, sino en el territorio de su vecino de Bielorrusia, en el caso de que los aliados occidentales se nieguen a favorecer la paz. Se trataría del mayor despliegue de misiles de mediano y corto alcance atómicos en Bielorrusia, ubicada delante de las narices de la Unión Europea, lo cual reduciría significativamente el tiempo de un eventual ataque nuclear contra la OTAN, haciendo aún más estrecho su margen para responder. De hecho, expertos consultados en el portal AviaPro creen que el plan ruso de desplegar misiles con capacidad nuclear en Bielorrusia le dará a Rusia una gran ventaja sobre sus adversarios, dada la ubicación estratégica de Bielorrusia y la alta eficiencia de los misiles rusos. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ya anunció que su gobierno está dispuesto a otorgar a Rusia permiso de desplegar armas nucleares en su territorio, luego de que el pasado septiembre confirmara su decisión de combatir junto a Rusia en el caso de un conflicto con Occidente. Se trataría de una de las medidas más temidas por el eje militar de Occidente, luego que el presidente Vladimir Putin dijera que su país tiene pleno derecho a adoptar las medidas necesarias para garantizar su seguridad si la OTAN continúa acercando las fronteras occidentales de Rusia y negándose a negociar las garantías de seguridad. Los proyectos de acuerdos con Washington y la OTAN, presentados por el Ministerio de Exteriores de Rusia, sobre garantías de seguridad para reducir las tensiones entre Moscú y Occidente, estipulan que la Alianza Atlántica debe dar garantías de no ampliación hacia el territorio de Ucrania. La propuesta rusa estipula que la OTAN debe comprometerse a contener la ampliación del bloque militar hacia las fronteras rusas y, por tanto, excluir a Ucrania de sus planes, una meta que anhela el gobierno de Kiev y que ha contado el respaldo público de voceros occidentales. Otro aspecto relevante de los proyectos de acuerdos planteados por Moscú es que Rusia y la Alianza Atlántica crearán unas líneas de comunicación directas para mantener contactos de emergencia que permitan a ambos intercambiar regularmente información sobre ejercicios y maniobras militares. El plan también contempla que ninguna de las dos partes emplazará su armamento o efectivos en regiones donde la otra lo podría considerar como una amenaza a su seguridad, incluso en el marco de organizaciones internacionales, alianzas militares, a excepción del despliegue en su territorio nacional. Por otra parte, Moscú propone la firma de un nuevo tratado que excluya el emplazamiento de armamento nuclear fuera de Rusia y Estados Unidos y el retorno a sus hilos de las armas ya desplegadas antes de la entrada en vigor del acuerdo que está proponiendo a su contraparte occidental. Según el texto, ambas partes también se comprometerían a eliminar toda la infraestructura que facilite el emplazamiento de armamento nuclear en el extranjero, además de efectuar una mora definitiva de los ensayos nucleares. También estaría proscrito instruir a especialistas extranjeros en materia armamentística nuclear. El gobierno ruso propone a la OTAN un acuerdo de nueve puntos en el que destacan sus pedidos a que el eje occidental desista de toda actividad militar en territorio de Ucrania y de varios países de Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central, que son fronterizos con su territorio. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.